32 artistas nacionales e internacionales confirmaron su asistencia al Venezuela e INAE, realizado en Cúcuta. Hacia las 10.30 de la mañana llegó el presidente Iván Duque a la ciudad fronteriza, como símbolo de apoyo para la entrega de 500 toneladas de ayuda humanitaria. Y creo que hay que decírselo con claridad también a los miembros de las fuerzas militares de Venezuela. Tienen que ubicarse en el lado correcto de la historia, por el bien de su pueblo. Algunos artistas asistentes al concierto manifestaron su apoyo a los hermanos venezolanos. Yo les quiero decir algo muy importante, lo único que no se puede perder es la fe y la esperanza. Y se comienza las veces que sea necesario. ¡Todos somos Venezuela! No es mucho pedir, basta ya, basta ya de dictaduras de izquierdas en América Latina. Hoy, los obstáculos que pone una dictadura el día de mañana serán ríos de unidad, de paz, de gente buscando salvar vías. Desde la noche anterior, miles de venezolanos esperaron para poder presenciar el gran concierto de solidaridad por su nación.